¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en ChacoLine chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Just House Trades Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten mejor el vídeo y abren la campana arriba para que les lleguen las notificaciones Así que nada, vamos a ver qué nos toca, la verdad que habíamos venido acá y es una área extensa de cosas bien grande Así que voy a intentar hacer esto lo más fácil posible, la verdad Ojo, no sé si pueda Porque comprenderán que la cantidad de protección que tiene esto es muy grande Ahora, la arma que tenemos realmente nos da la ventaja de poder destruir muchas cosas en segundos O sea, no necesitamos ni siquiera acercarnos al sitio Tenemos drones ahí que nos van a hinchar las pelotas Pero como estamos de lejos, yo no creo que tengamos mayor problema, la verdad Entonces voy a seguir utilizando esto para romper Por el momento no me han molestado, o sea, no han venido hacia acá, así que todo está perfecto Fíjense que marca la zona, o sea, donde yo voy a destruir, así que Eso es más genial aún, o sea, que realmente esta arma la amo con todo mi corazón Es un arma excelente Y me hace la vía muy simple en muchos aspectos Fíjense, ya destruí todo eso No sé si eso realmente tenga... Vamos a ver Probablemente ya sea hora de acercarme un poco más Fíjense que a pesar de que estamos bastante lejos del área Y fíjense que aquí, por lo menos, error, no me deja atacar O sea que... Voy a intentar acercarme un poco Pero voy a subir, o sea, voy a ponerme en un lugar donde no me molesten Donde yo pueda seguir destruyendo sin que tenga Oh, me caí ¿Seguro que quieres hacer esto? Necesito subir... Se me va a soltar porque... Wow, ok Necesito ponerme en un lugar donde no me molesten Donde no me molesten Yo no sé si puedo atacar esto... Tal vez me convenga más... Tirar a gran escala municiones Eso creo que me conviene mucho más Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa Estoy arriba, o sea, de... No, no estoy tan arriba Pero bueno, estoy un poco más arriba de lo que podría estar, la verdad Entonces aún tengo que acercarme porque estoy bastante lejos de lo que quiero hacer Uh... Entonces me voy a tirar de ahí arriba Y estoy en una área donde... Obviamente me van a querer matar Entonces voy a... Intentar... Intentar defenderme Aunque está un poco... Complicada la cosa Son muchos Así que no... Me voy a tirar... No, me mataron No, me mataron... Verga, gordo Pues me mataron... Lamentablemente Siendo que igual destruí bastante Me parece que sí Me parece que sí Así que nada Vamos a ver qué es lo que podemos hacer La verdad que... Es un poco raro... Ah, estoy en el área oeste Esa es el área que necesito ir Yo necesito ir a... Tengo que ir por partes No puedo... No puedo pensar... Eh... En... En... En tomarme dos áreas al mismo tiempo Es algo ilógico O sea... Necesito ir... Volver al área que estaba Que sería como lo más lógico... En la posición en que estoy, ¿ok? Sería lo más... Lógico... Entonces acá estoy ya... En el área... Que yo quiero estar... Pues voy a... Sinceramente sacar... Mis metralletas... No vamos a volar eso... Eh... Está disparando... No la veo... Mierda... Entonces... Necesito... Un... Cubrirme... Cubrirme... En serio... Ya la di... Aquí hemos roto... Algunas cosas... No todo... Pero... Hemos roto... Hemos roto... Ehm... Disculpen si escuchan... Si escuchan... Buah... Si escuchan... Facebook... Porque... Lo tengo abierto... Lamentablemente... Ehm... Y cuando digo lamentablemente... Es porque lo tengo abierto... O sea... No lo cerré... Lo tengo ahí abierto... Y ya no puedo cerrarlo... Porque estamos filmando... Así que... Ehm... Entonces... Voy a... A apuntar acá... Entonces... Yo no sé... No sé por qué no llega ahí el ataque... La verdad... En serio... Es como raro... Siendo que debería llegar... Y no está llegando... Me mataron nuevamente... Y la mierda... Africana... No sé qué es... Que es lo que puedo hacer... En realidad... Que es lo que puedo hacer... Qué es lo que puedo hacer... Con esta armita... Ehm... Es muy útil... Pero a veces no cae... En el lugar que uno quiere... Que caiga... El... El rayo... Por decirlo así... Y, bueno, es una nave espacial muy grande, así que, por ende es muy difícil, me da error, fíjense que me da error, me da error también, pero, creo que alcanzo a destruirlo. Entonces, nuevamente me están hablando por Facebook, podré alcanzar a utilizarlo, si, ok, genial, lo pude utilizar para poder destruir lo que quería, ahora, necesito, Ahora necesito destruir a estas mierdas, que están con protección, hueón, hijos de perra, hueón. Entonces, me van a matar porque, son muchos, o no sé si, no sé si pueda la verdad, eh. Entonces, no sé cuántos me quedan, me quedan bastantes. Me quedan bastantes, la verdad. Entonces, voy a tirar allá un misilazo. Fíjense que no le hice daño. Ah, eso sí, eso fue bueno. Ahora, yo, fíjense que allá no pude entrar, o sea, con el ataque. Ahora, ¿por qué no puedo entrar con un ataque? ¿Por qué no puedo entrar con un ataque? Ahí, es raro, es bien raro de saber por qué. Fijémonos, tienen, ah, tienen la protección arriba. Fijémonos, tienen, ah, tienen la protección arriba. Entonces, no sé cuántos me quedan, baterías. Ya, bueno, he destruido ya dos cosas, eso es genial, así que. Y baterías. Condensadores, he destruido tres. Y se abrió el... Ah, ahora está el techo abierto, antes no está. Eh... Entonces, voy a... Tratar de utilizar... Entonces, eso ya está destruido. Eh... Otra batería por allá. Eh... Así que todo está bien, no me queda... O sea, uff. No me quedan muchas balas, fíjense. Eh... No me quedan muchas balas, la verdad. Cañones... Baterías... Condensadores... Eh... Veamos... Estoy casi ya listo con esto, ah. En serio, eh... Lo que me pueda quedar es muy poco. Allá me quedan un par de baterías. O sea... No me queda otra batería. ya me quedan bastantes baterías ahora se me secó el ojo a ver veamos la verdad que por lo menos venido a explotar esa mierda estas son más baterías creo no estoy seguro la verdad pero claro eso sí lo va a destruir completamente estrés no pareciera que esas no son porque fíjense que esto destruyó bastantes entonces qué más me podría quedar la verdad están ahí están anotadas ojo pero porque por qué no ahí me la está marcando ya ok entonces me están quedando me están quedando no sé si es arriba no no es arriba es abajo se saca aquí es entonces tengo que no quiero morir así que probablemente me convenga bajar de alguna otra forma chicos o sea veamos el objetivo tiene un paracaídas entonces vamos a no sé si son estas ah O sea, yo sé que las que destruía El medio sí eran Pero no sé si Allá quedan más, fíjense Entonces ya, ok Las torres de vigilancia están listas Los cañones Los cañones están arriba Así que Cañones ¿A dónde? No los veo Cañones Tal vez están abajo, no sé Tendría que La verdad ver Porque tal vez Están acá Sí, ahí están Eh Oh, me llegó No veo Hasta el momento no veo Los cañones Ah, ya los vi Entonces ese es uno Entonces ese es uno Entonces allá hay algo Eh, ¿a dónde está el otro? No lo veo No lo veo La verdad Entonces los cañones ya están Ajá, y ahí están Y ahí están las baterías Fíjense Las baterías Las baterías están Ehm, y son Y son Son tres La otra Está acá O sea, ya estoy Ya estoy casi Casi, casi, casi Con el tiempo No 100% Porque todavía me falta Pero Pareciera que voy a poder Colonizar este lugar O sea Fíjense que allá está Ya la vi Y me he capturado A este sitio Y fíjense que por lo menos Este lado De la nave Está completamente Capturado Ahora Tendríamos que ir Al otro lado Obviamente Entonces yo creo Que voy a Primero tomar La iniciativa De destruir Lo que está Abajo Yo creo Ehm Que es prácticamente Lo mismo Así que Empieza la función Ehm Es prácticamente Lo mismo Así que no Y esos misiles Y esos misiles Esos misiles Esos misiles Ehm La verdad que Nunca pensé Que podría conquistar Esta zona O por lo menos Una zona Ehm Siempre uno piensa En que Cuando es algo Muy muy difícil Probablemente No lo logre Pero en este caso No ha sido así Así que Estoy bastante contento Con lo que he logrado Hasta el momento Fíjense que Por lo menos Voy a Subir Ir un poco Para allá Y volver Tratando de Subir No Pero nuevamente No alcanzo Llegar al Al espacio Aéreo Que quiero llegar No llego Entonces voy a Bajar Y voy a Utilizar Un arma La verdad Entonces Almeceramiento De drones Ehm Pues acá Debería ser Fácil Por lo menos No alcancé Ni siquiera A llegar Eso Esa es la hélice Yo sé Bueno Mi pensamiento Es Si logro Destruir Esto Por decir así Voy a poder Fácilmente Destruirlo Arriba Porque Creo que Una de las cosas Más complicadas Es Pelear En el aire Con esta Nueva Máquina De propulsión ¿No? Así que Así que Eh Uh Me está Desparando Pues esto Da vueltas Todo el rato Así que Bueno Por lo menos Ya fue destruido Así que No pude esquivar Eso Es un poco Complicado Por lo menos Ese control En sí Y tengo Allá Wow Y tengo Allá Algo Que quiero Destruir Eh Así que Voy a Intentar Elevarme Darme la vuelta Un poco Hasta el momento No he podido Llegar A la altura Que quiere llegar Así que Voy a tirarme Un poco Para arriba Y voy a Darme la vuelta Lo más lejos Posible Y ya me Tengo que ir Despidiendo Porque Ya estamos Con el tiempo Chicos Entonces Ahí sí Logré Ahí sí Logré Destruir Eso Condensadores Me quedan Aún Varios Pero yo creo Que ya Lo que me queda Está arriba Así que Probablemente Me convenga Subir Pero Como ya Estamos Con el Tiempo También Eh Voy a Dejar Hasta acá Yo creo Grabado Y eso Va a ser Lo último Que hago Boom Los tengo que romper Primero Los que me atacan Hay algunos Que tienen Protección Como por ejemplo El Wow El que me está Atacando No El que me está Atacando No tiene Protección Falmas Me está Atacando Ahí arriba Hay uno Que tiene Protección Me estoy Pasando El tiempo Estoy pegadísimo En esto Esos Esos son los que Tienen protección Y ya me estoy quedando Sin munición Así que Estoy un poco Cagado Estoy un poquito Cagadonga No Y fíjense que ya prácticamente Hemos logrado casi todo Me falta muy poco la verdad Para Ajá, allá arriba Nos ve Desde aquí Destruir No puedo creerlo No lo he podido destruir O sea Ya solamente me faltan Los reactores Que son Yo creo que voy a terminar esto Y ya saca el episodio Probablemente va a ser un poco más largo De lo normal Yo lo he logrado He logrado muchísimo Yo no sé Donde pueden estar Tal vez ya están bajo la nave Yo creo que están bajo la nave Tal vez No lo sé Es que no los veo Por lo menos yo no los veo Y me gustaría verlo Para verlo Pareciera que esos son Si, pareciera que estos son No estoy seguro No estoy seguro Ya bueno Saben que chicos Yo creo que lo voy a dejar hasta acá Voy a Intentar agarrarme de algo Voy a intentar agarrarme de algo Ya morí Así que nada Eso chicos Ya los veo pronto Cuídense Y los veo en un próximo episodio Si, ya